13 horas 31 minutos, la verdad que sigue la temperatura subiendo acá en Funes. Tenemos un día casi de verano, lindo para estar en la pile, casi me quedo en casa te digo, porque la verdad que estaba para quedarse en la pile, tomando una cervecita, es muy temprano para una cervecita, Mati. No, no. Entonces no estoy mal, ¿no? Bueno, tenemos en línea a Silvi desde España, en este caso estamos en Madrid, ¿no? Aquí estamos, hola Leti, hola Matías. Hola Silvi, ¿cómo estás? Muy bien, envidiosa de ese calor que tenéis, con lo que a mí me gusta el verano, madre mía. ¿No es verano ya? Ya está por terminar el verano, ¿no? Aquí es otoño ya, o sea, el verano ya se acabó de todas, todas, hazte fresco. Ah, bueno, acá nosotros estamos terminando casi la primavera, entrando en lo que va a ser los días de calorcito. Bueno Silvi, tengo la primera pregunta para presentarte, porque recién hablábamos de cómo presentarte, ¿no? Y a mí me llamó la atención tu nombre artístico, yo ayer le decía a Mati, yo no tengo, me tendría que poner un nombre artístico, porque está bueno eso, ¿viste? Yo tengo un problema con mi apellido, pero mi apellido es muy difícil, entonces estoy como pensando, me pongo un nombre artístico, porque si no me tengo que quedar con Leti, 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 Leti. Y bueno, vos sos Silvi Gou. Silvi Gou, sí señora. Bueno, ¿me contás por qué? Primero para que te conozcan un poco. Pues mira, es mi nombre artístico por lo mismo que tú, porque tengo un nombre completo, complicadísimo, con dos apellidos compuestos, larguísimos, como muy rimbombante, que parezco de la nobleza, y no me pegaba nada para lo que quería transmitir con mi marca personal. Así que le pregunté a unas amigas íntimas, que cómo me podría llamar, y concluimos entre todas que era esto, Silvi, porque, bueno, mi nombre es Silvia, claro, pero Silvi me llaman, digamos, la gente muy íntima, la gente que me llama cariñosamente, me llama Silvi. Y como uno de mis valores principales de marca es la cercanía, pues tenía claro que iba a ser Silvi, no Silvia. Y luego Gou, porque lo que hago, lo que me dedico es a motivar, ¿no? Soy motivadora. Entonces es el giro entre mi primer apellido, que es Gómez, y Gou de Gou, 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 ¿no? Como acción, como vamos, vamos que nos vamos, ¿no? Es como este impulso, que es lo que doy, el impulso, el Gou, Gou, Gou. Entonces se quedó así, Silvi Gou. Es bastante pegadizo, está bueno. Yo me imaginaba que venía por el lado del Gou, 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 y bueno, vamos a empezar hablando de esto, del Gou, ¿no? De la motivación, del pasar a la acción, que es como el tema en todo lo que tiene que ver con emprendimiento, marketing digital, en todo este rubro, ¿no? Hay como una cuestión con la motivación y con el pasar a la acción que nos paraliza, ¿no? Sí, ciertamente, ciertamente. La motivación es al final el motor, ¿no? La motivación es el motor que nos impulsa a comenzar la acción y no solo comenzarla, sino que nos ayuda a persistir, ¿no? Hasta que llegamos a la meta. Entonces, realmente, para una emprendedora es súper importante aprender herramientas de automotivación, porque sabemos que esto es una montaña rusa constante de emociones donde vivimos montadas y es complicado, ¿no? Hay momentos de bajón, momentos que estás arriba, pero cuando bajas, si te permites entrar en ese bucle eterno y no tienes las herramientas para saber automotivarte y salir, es tedioso, es complicado, ¿no? Te puedes enredar mucho tiempo y no ser capaz, ¿no? De persistir hasta llegar a tu meta, a tu objetivo, a lo que te hayas propuesto. Es complicado. ¿Cómo se manejan esos días? Porque todos tenemos días así de altibajo, un día que estamos pum para arriba y al día siguiente que no nos queremos levantar de la cama, sobre todo cuando tenemos emprendimientos y por ahí pasa esto que te agarra una pandemia y nada, para atrás todo, para atrás los números, para atrás las ventas, hay emprendedores que, bueno, se han visto muy perjudicados por esta situación. ¿Cómo se maneja esto de la motivación en estos días que no queremos levantarnos de la cama? Bueno, pues yo, fíjate que mi punto de vista es que la motivación está muy ligada a las emociones, ¿no? A las emociones que siente un emprendedor. Y yo creo que la mayoría de la parálisis viene ligada a estas emociones. Entonces, para mí lo importante es saber reconocer la emoción que te está paralizando, que está paralizando en cada momento tu paso a la acción, está paralizando el que tú seas capaz de tomar una decisión, que al final la decisión es lo que pone en marcha todo, ¿no? Es cuando vives en el bucle de la indecisión cuando no te levantas de la cama, cuando no haces la siguiente acción, cuando no tomas el siguiente paso hacia tu objetivo. Entonces, para mí pasa por reconocer esas emociones emprendedoras que bloquean tus decisiones. Y una vez que las reconozcas, saber vencerlas, ¿no? Saber resolverlas, saber gestionarlas. No va tanto como superarte, o sea, como superarlas, ¿no? Dices, estos días de bajón que tenemos, bueno, pues no hago como que estoy motivada. Esto no es levantarte un día y decir, ¡ay, qué motivada voy a estar hoy! ¡Qué bien me voy a encontrar! No, no, no. Esto no funciona así, o sea, no vale, ¿no? Tienes que ser capaz de identificar esta emoción que te está paralizando, que puede ser el miedo al fracaso, puede ser una frustración, puede ser una sensación de derrotismo, puede ser la soledad que puedes estar sintiendo como emprendedora, la incertidumbre, que es lo que nos está pasando ahora con la pandemia, ¿no? Entonces, gestionar esa emoción y aprender a resolverla, ¿no? Para acabar con esta parálisis. Esa palabra que acabas de decir, parálisis. Vos sabés que en uno de los episodios del podcast Nómadas Digitales, tuve la oportunidad de entrevistar a Luis Ramos, de Libros para Emprendedores, y hablamos de este concepto, parálisis por análisis. Yo me hice muy fanática de este concepto. Y, bueno, esto que vos te estás contando es súper real, porque hay muchas cosas que nos paralizan. A veces la incertidumbre, a veces el miedo, a veces el no me animo, qué van a decir y qué van a pensar y me van a criticar y me va a ir mal y no voy a vender y así y así. Como que vamos posponiendo, posponiendo el pasar a la acción. Sí, es un bucle eterno, es un bucle eterno. Y si te dejaras, todos los días hay un motivo para no pasar a la acción. Todos los días, porque aquí en el emprendimiento es súper intenso esto, ¿no? Y es, incluso en un mismo día, te diría que puedes experimentar tres o cuatro emociones a la vez. O sea, a la vez puedes sentir incertidumbre y miedo al fracaso y derrotismo y desmotivación, todo en un mismo día. Entonces son como muchos más motivos para dejarlo que para ir, ¿no? Entonces para... Yo diría que la base está en anclar muy bien tu motivación en dos pilares fundamentales. Uno es la firme convicción en tu causa, ¿no? En qué es lo que estás transmitiendo con el mundo. Qué es lo que... Cómo vas a transformar las vidas de la gente que llega a ti, ¿no? Qué es lo que tú estás aportando genuinamente. ¿Cuál es tu don, tu talento? Y creer muy firmemente en eso, ¿no? Estar muy convencido de que tú ayudas a la gente con eso. De tal manera que cuando te venga un día así tú puedas regresar a tus motivos, a tu lista de motivos de por qué lo haces, ¿no? Porque al final empezar a emprender no es tan difícil. Encontrar el propósito no es tan difícil. Al final todo el mundo lo encuentra y todo el mundo acaba sabiendo en qué es bueno. Lo difícil es luego persistir, ¿no? Y no perder estos motivos por el camino. Entonces es algo tan fácil como hacerte una lista de motivos poderosos ¿Por qué estás emprendiendo? ¿Qué estás compartiendo con el mundo? ¿Qué vidas vas a transformar? ¿Qué está esperando la gente a la que puedes ayudar, no? Pues no les hagas esperar ni un solo día más. Y graciosamente el segundo pilar para mantener tu motivación alta es el paso a la acción, que es esto de lo que estamos hablando. Mucha gente piensa que hay que esperar a estar motivada para pasar a la acción. Y esto es justo al revés. Hay que pasar a la acción para estar motivada. Bien, bien, bien. Sí, sí, es como que esperamos que venga alguien y nos diga Che, dale, 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 anímate. Hoy estás motivada, dale, hacelo. Y no, no, no. Acciona, comienza, da el primer paso. Aunque sea pequeño. Todos los días haz una cosa, una. Que te acerque a tu objetivo, una cosa. Y verás que eso mueve tu motivación. Y al día siguiente, otra, y otra, y otra. Y al final, te encuentras haciendo cosas. Pero claro, el camino no se puede andar solo. O sea, esto hay que, esto se entrena. O sea, la motivación se entrena. Igual que tu actitud, ¿no? Ante la vida. Es lo que decía antes, no te levantas un día y dices, hoy quiero estar motivada. No, esto, esto se trabaja todos los días. Tal cual, es un hábito. Y acá ya. Es un hábito. Es un hábito. Y a veces cuesta incorporar hábitos. Yo también estaba viendo que vos sos muy lectora de libros. Sí. Y también, bueno, es algo que a mí me está costando mucho incorporar. Hace tiempo que quiero incorporar el hábito de leer un libro por semana. Y no puedo, no puedo, no puedo. Digo, mañana me pongo el despertador media hora antes. No te digo dos horas antes. Media hora antes para leer un libro. Y no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No sé en qué estoy fallando. A lo mejor está en eso que vos decís, bueno, agarrar y anotar los motivadores. Eso que me va a hacer levantarme al día siguiente. Y no, no, no. La verdad que pongo el despertador, lo apago, sigo de largo. Y no, no tengo motivación para hacerlo. ¿Cómo se genera un hábito? Como ya sea la lectura, no sé, hacer ejercicio, los hábitos con el emprendimiento. ¿Cómo generamos hábitos? Mira, esto que estás contando está muy vinculado a una mentalidad de escasez de tiempo. El famoso no me da la vida, para, ¿no? Yo no tengo tiempo, para. Y esto, en el 100% de los casos yo me he dado cuenta que no es que no tengamos tiempo, que no te dé la vida, es que no es tu prioridad. Y te voy a poner a ti este caso en concreto. Tú estás poniendo el despertador para levantarte a leer un libro y ves que no eres capaz de hacerlo. Es que, Leti, no es tu prioridad leer libros. Entonces, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer, lo siento. Es así de cruel. No lo vas a hacer. Es como cuando dices, ay, es que no tengo tiempo para quedar con una amiga. Es que realmente no es tu prioridad quedar con ella. Es que quieres pasar más tiempo con tu perro o tu pareja o tu familia, no con tu amiga. Por eso no quedas. Para las cosas que tenemos ganas, les damos prioridad. Claro, porque al final el tiempo es la medida más democrática que existe. Todos tenemos 24 horas. Y si te das cuenta, hay gente que les ha compartido las 24 horas impresionantes. Y dices, ¿pero cómo? ¿Pero cómo puede? Bueno, tiene su orden de prioridades. Y sabe que de hoy no pasa que su prioridad es dedicarle media hora a leer un libro, una hora. Y cuando es tu prioridad lo haces. Estoy segura que tú al día llevas a cabo 3, 4, 5, 7 cosas que son tu prioridad. Estoy segura. Sí. Estoy segura. Será tu prioridad pasear a tu perro, estar con tu sobrino, con tu hijo, ir a ver a tus padres, dedicarle media hora a tu pareja, no lo sé. Las prioridades que tengas. Desde luego leer un libro no es tu prioridad en este momento. Porque si no, lo estarías haciendo. Evidentemente no. Pero ¿cómo puedo hacer que sea una prioridad? Quizás metiéndola dentro de otros contextos. Decir, bueno, a ver, algo que me motive a mañana despertarme y leer un libro. Vale. Vale. Pregúntate por qué quieres hacer eso. ¿Por qué quieres que sea una prioridad leer un libro? ¿Qué te va a aportar? Hazte una lista de beneficios. ¿Qué vas a ganar si tú consigues hacer eso? ¿Vale? Y si la lista de beneficios te convence, aquello pasará a ser una prioridad. Si no, no lo va a ser. Si no eres capaz de sacar tus motivos potentes. Si es que volvemos a lo mismo. Es una cuestión de ir a tus motivos. Pero de verdad. O sea, para esto hay que ser muy honesta contigo misma. ¿Sabes? No hay que decir, no, hay que leer un libro porque es bueno. Porque todos los referentes dicen que hay que leer un libro porque es que así voy a alimentar mi yo más no sé qué, no sé quinto. No, es que esto lo tienes que creer tú. Y esto solo lo sabe uno consigo mismo. O sea, tu honestidad tiene que estar por encima de hacer esta lista de motivos. Si tú honestamente crees que esto te va a aportar tal, 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 escríbelo. Pero no porque te digan que es bueno leer un libro porque no vas a ser capaz de incorporar este hábito. Lo siento, no tengo una receta mágica. O sea, la receta mágica es esta para mí. Para mí es real esto. Sí, sí, sí. Sí, es así. A veces ponemos en prioridades otras cosas. Y porque vemos que, no sé, los emprendedores que les va bien dicen que leen un libro por semana, decimos, chao, voy a leer un libro por semana. O porque dicen que hacen ejercicio todos los días, que estaría bueno también generarse ese hábito, ¿no? Bueno, voy a hacer ejercicio todos los días y a lo mejor no lo ponemos como una prioridad. Y claro, nos pasa esto que posponemos, posponemos, posponemos y bueno, y así dejamos pasar. Y para ti no lo es, claro. Y encima genera un sentimiento de culpa porque estás procrastinando una cosa que crees que tienes que hacer. Pero es que realmente tú para ti no la tienes que hacer. Es que no a todo el mundo le funciona lo mismo, ¿no? Hay emprendedores que se levantan a las 5 de la mañana y de repente se puso de moda todo el mundo levantarse a 5 de la mañana. Oye, no, yo cada 5 de la mañana me muero. O sea, me muero. Yo no soy persona. A ver, entonces a mí no me merece la pena. Yo no es mi prioridad aprender a levantarme a las 5 de la mañana. No quiero aprender eso. Yo trabajaré en otras horas, pues muy bien, por los que lo hacen, genial. No es mi método, eso no va conmigo. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Aparte uno tiene otras situaciones cotidianas que a veces, a ver, yo estoy leyendo también el libro este de las mañanas milagrosas, que es un libro que habla de esto de levantarse más temprano para generar hábitos. Y claro, cuando me digo, no, yo a las 5 de la mañana, pero jamás me podría levantar. A lo mejor quizás en otro momento sí, pero no me puedo hacer el hábito de levantarme a las 7. Y olvídate que me voy a levantar a las 5 de la mañana. Así que quizás no es mi prioridad ahora, ¿no? Pero bueno, Silvi, para redondear, desde tu punto de vista, ¿qué tips nos podés dar a emprendedores, a los que estamos en este tema de marketing, de motivación, para esto de activar? Basta de dar vueltas, porque yo también soy así, como que le doy mucha vuelta a la cosa, ¿viste? A mí me dicen que doy mucha vuelta para hablar, para esto. ¿Cómo hacemos para dejar de dar vueltas en esto y basta, pasemos a la acción? Activar y pasemos a la acción. Mira, lo más importante, Leti, es el entorno motivador. Y por entorno, no me refiero solo a personas que te rodean, que todo el mundo se queda solo ahí. Ay, sí, qué bonito esto de las 5, pero es el reflejo de las 5 personas que más cerca están de ti. Y rodéate de gente positiva y todo esto ayuda y está genial. Y es verdad, ¿no? Y si eres emprendedora, rodéate de emprendedores y de gente positiva que te impulse, que te lance, por supuesto. Pero el entorno es todo. El entorno es también los cursos que consumes, la gente a la que lees en Instagram, los libros que te lees, las conversaciones que compartes. ¿Cómo está tu casa? ¿Qué dices? ¿Mi casa? Pues sí, hasta tu casa tiene que ver. Hazte una casa motivadora para ti, ¿no? O sea, si a ti te gusta el orden y te gusta que haya poca cosa o te gusta tal o cual, si eso te motiva, te animará, ¿vale? O sea, que el entorno engloba todo y es súper importante. Otra cosa súper importante sería trabajar la persistencia, ¿no? O sea, el todos los días. Sí, 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 venga, 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 venga. Y esto es en tu lista de motivos, ¿no? Trabajando con esa honestidad que te digo, ¿no? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué te levantas cada día, no? ¿Cuál es tu causa? ¿Cuál es tu por qué y tu para qué? ¿Por qué lo haces y para qué lo haces, no? Pero de verdad, ¿qué quieres conseguir? ¿Qué transmites y luego para qué lo haces? Esto a lo mejor suena un poco místico, pero es lo que te va a hacer levantarte todas las mañanas. Yo, por ejemplo, para que lo veáis tangible en mí, yo todas las mañanas me levanto para que dejar un legado a mis hijos, para que crezcan oliendo a libertad, para que sepan que esforzándose y estando motivados las cosas se consiguen. Para que vean que todo es posible, que no se conformen con una vida que no quieren, que construyan su propia vida, ¿no? Pues esto es mi para qué y esto es lo que me hace levantarme todos los días. Cada uno tiene que encontrar su para qué lo hace, ¿no? Y tiene que ser algo muy profundo, para que cuando vengan estos momentos malos, tú digas, no, me levanto porque es que yo todos los días quiero compartir esto con ellos. Interesante, tendría que, me quedo pensando en mi para qué. Creo que todos los que vamos pensando esto. Y bueno, rescato esto que creo que es como la clave, ¿no? Dejar de buscar la perfección porque ya va a haber tiempo para perfeccionar las cosas, para mejorarlas. Creo que esto es por ahí la búsqueda en hacer las cosas perfectas porque a veces, yo por ejemplo, cuando hice mi podcast estuve un montón de tiempo dando vuelta. Sí, que el micrófono, que no va a salir bien, que se va a escuchar mal y que... Y nada, uno pega vueltas todo el tiempo. Creo que es cuestión de decir, bueno, me largo y ¿sabés qué? Después con el tiempo lo voy puliendo, lo voy arreglando, lo voy modificando, voy corrigiendo cosas. Mejor hecho que perfecto, dice el dicho. Hombre, hombre, eso es total y absolutamente. Empieza con lo que tengas, da igual, empieza, acciona ya, empieza hoy y ya lo irás mejorando. No pasa nada, no hay nadie poniéndote nota más que tú mismo, ¿no? Somos nuestros peores detractores y críticos, somos los peores. Tal cual, tal cual. Bueno, Silvi, ¿dónde te podemos encontrar, tus redes sociales, para los que quieren conocer un poco más sobre vos? Claro, me podéis encontrar mi web, es silvigo.com y ahí tenéis enlace directo a Instagram. Instagram es igual, silvi.go.7, ahí es donde comparto todos los miércoles, comparto tips motivadores. Y bueno, tengo ahí un montón de recursos, tengo un recurso gratuito también sobre esto que hemos hablado, para ayudarte a vencer la parálisis y resolver todas estas emociones emprendedoras que nos atrapan y nos hacen mantenernos en la indecisión. Y bueno, comparto un montón de contenido de valor por ahí y ahí me podéis encontrar y contactar conmigo para lo que queráis, necesitéis. Bueno, Silvi, ya nos vamos a descargar ese recurso gratuito y a pasar a la acción. Go, go, go. Muchas gracias, Silvi. Muchas gracias, Silvi, por el contacto.